La presidenta de Nuevas Generaciones Marbella, San Pedro Rocío Vallejo, se ha unido a las solicitudes que el Ayuntamiento de Marbella adelantó ayer que realizarán a la Junta de Andalucía para que se da al consistorio más competencias en materia de empleo, para que desde el mismo se pueda gestionar las solicitudes de trabajo de las empresas locales. Bueno, buenos días. En primer lugar, me quiero sumar al agradecimiento a los medios de comunicación, así como aprovechar la oportunidad para darle las gracias a mi presidenta provincial, Oli Caetano, por estar aquí una vez más acompañándonos. Como me ha dicho David, el secretario general, voy a hablar del empleo local en Marbella. Cuando el Partido Popular llegó al Ayuntamiento, solo tenía competencia en materia de formación y orientación laboral, por lo que desde el consistorio no se podía poner en contacto a empresas con desempleado, gestión, que es la clave para incidir en el desempleo de forma directa y no tener que depender de la Junta de Andalucía, que es la competente en esta materia. Dado que la Junta de Andalucía en materia de empleo no funciona como debería, desde el Ayuntamiento se está trabajando en varias líneas para poder mejorar estos datos y poder incidir sobre todo en el desempleo juvenil. Se ha realizado un estudio de necesidades formativas, en el que se han consultado con asociaciones empresariales, empresas, desempleados y empleados en búsqueda de una mejora de empleo, para los cuales eran básicas las necesidades formativas. Con este estudio se está elaborando el plan formativo para este año 2018, que incluye formación en motivación, tecnología, videojuegos, digitalización de empresas, alfabetización digital… Es decir, que los jóvenes adquiramos competencias en profesiones de futuro que tienen un grado de empleo nulo en la actualidad. Se está trabajando para convertir a Marbella en agencia municipal de colocación, pidiendo a la Junta de Andalucía que nos ceda las competencias en materia de empleo. Con esto podremos poner en contacto directamente, vía portal de empleo, a empresas con desempleados. También se pretende mejorar el portal de empleo para que sea útil, tanto para empresas como para empleados y empleados en búsqueda de mejora de empleo. Con el Aula Mentor se tratará de introducir a Marbella en el programa de formación online del Gobierno Central, con un coste muy pequeño para los usuarios y que capaciten en nuevas tecnologías a los alumnos. En cuanto a innovación social, se está trabajando en fortalecer el cuarto sector, dado que no solo es el único sector que ha generado empleo en época de crisis, sino que por sus valores supone una apuesta de futuro para la nueva economía social, mucho más sostenible en nuestro entorno. Programas como los de la Fundación La Caixa, que se vienen desarrollando desde la Diputación de Málaga y que tienen mucho éxito, se quieren implantar en nuestra ciudad, porque se entiende que es la mejor forma de incidir en el desempleo de larga duración. En cuanto a los viveros de empresas, desde el Partido Popular se es consciente de que la salida de la crisis vendrá cuando las 600.000 empresas que se han destruido se regeneren y vuelvan a crear empleo. Por eso se ha puesto en marcha el programa de Marbella Digital, donde se ha creado la oficina del autónomo y se han hecho eventos de todo tipo. Meetup, Startup Week en Marbella, procesos de mentorización, aceleración y digitalización de empresas, entre otros. Y sin más decir que esto no es más que la muestra del compromiso que Ángeles Muñoz tiene con los jóvenes del municipio. Y es que cuando el Partido Popular está en las instituciones gobernando, hay más empleo, más formación y más oportunidades, porque el Partido Popular sabe que nosotros, los jóvenes, somos los que creamos futuro. Por su parte, el secretario general de la Formación Juvenil, David Aguilera, ha cargado contra la Junta de Andalucía, ya que, en su opinión, ni gobierna ni deja gobernar ni Andalucía ni en España. Buenos días a todos. Queremos denunciar que el PSOE ni gobierna en Andalucía ni deja gobernar en España. Lo que nos faltaba a los jóvenes andaluces es que la Junta de Andalucía, además de abandonar las políticas de juventud y empleo, bloquean medidas que beneficiarían a más de 375.000 jóvenes. El paro es una de las grandes preocupaciones que tenemos los jóvenes. La tasa de paro en menores de 25 años es de un 48%, 10 puntos por encima de la media nacional. La tasa de empleo juvenil en Andalucía es de un 17,9%, mientras en España es de un 23,1%, es decir, estamos por debajo de la media nacional. Somos la comunidad autónoma con mayor temporalidad de empleo y con la tasa de pobreza en menores de 30 años más alta de toda España. Tenemos que decir que en los últimos cinco años la Junta de Andalucía ha devuelto más de 700 millones de euros que ha enviado el Gobierno de España para generar empleo, por no ser capaces de ejecutarlos. Susana Díaz se coloca medallas cuando ha reducido un 50% las ayudas para las escuelas-taller y ha dejado a 30.000 jóvenes sin plazas en la formación profesional. Sin duda, Juanma Moreno y el Partido Popular son un proyecto sólido y con propuestas a generar empleo y futuro para los jóvenes andaluces, a través de propuestas con la creación de 234.000 empleos para menores de 35 años, a través de tres líneas de actuación. La primera, el Plan de Empleo Joven, garantizando que los jóvenes desempleados entre 16 y 19 años reciban una oferta individualizada y de calidad en empleo, con acciones formativas y periodo de práctica. La segunda línea sería el Plan Primera Oportunidad. Este programa es un programa específico de inserción laboral para jóvenes que hayan finalizado su etapa universitaria o la formación profesional, con incentivos a la contratación indefinida de los jóvenes. Y la tercera línea de actuación sería el programa Cuota Cero, cuya finalidad será subvencionar iniciativas de autoempleo de jóvenes de menores de 30 años. Esto, combinado con la tarifa plana de 50 euros a la Seguridad Social, supondría la subvención al 100% los 18 primeros meses. El tiempo pasa en Andalucía, mientras el paro, gracias a Susana Díaz, se queda. Pronto seremos los jóvenes los que pasaremos de Susana Díaz. Para finalizar, la presidenta provincial de la estructura juvenil, Loli Caetano, ha acusado hoy al PSOE de mantener bloqueada el Plan de Choque para el Empleo Juvenil, impulsado por el Gobierno y firmado el pasado 28 de septiembre de 2017 por los sindicatos y la patronal, el cual no ha podido ser puesto en marcha por la negativa socialista. Bueno, pues muchas gracias a todos los medios de comunicación que están hoy aquí para atender la rueda de prensa que vamos a dar. Gracias también a... Bueno, yo soy Loli Caetano, presidenta provincial de Nuevas Generaciones de Málaga. Dar las gracias también a Rocío por atendernos aquí en Marbella, a David, secretario general de la formación aquí en Marbella y también a Andrés Artuela, coordinador de aquí, de San Pedro. Bueno, pues hoy venimos para hablar de empleo juvenil. Vamos a hablar de las distintas políticas de empleo juvenil que se llevan a cabo tanto en el Gobierno central como a nivel autonómico, como aquí a nivel municipal. En concreto, yo os voy a explicar, os voy a dar los datos de la estrategia de empleo juvenil que ha llevado a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy desde 2013. En concreto, se han llevado a cabo dos planes. Por un lado, el Plan de Garantía Juvenil y, por otro lado, la Estrategia de Empleo Joven. Gracias a estas medidas, son ya 2.270.000 jóvenes los que se encuentran ocupados en nuestro país, siendo el dato de menores de 30 años. Siendo el dato de menores de 25 años, más de un millón de jóvenes los que se encuentran empleados. En la etapa de gobierno del Partido Popular, de 2011 a esta parte, el incremento de la empleabilidad entre los jóvenes ha subido 20 puntos. Mientras que en la etapa del Gobierno socialista, el paro juvenil aumentó, se incrementó 30 puntos. Es decir, ha bajado 20 puntos el desempleo juvenil durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy y subió, durante la etapa de los gobiernos socialistas en el Gobierno central, 30 puntos. Con respecto a Málaga, hoy hay 7.537 menores de 25 años desempleados menos que en 2011, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy empezó a funcionar. Siendo 2.000 jóvenes los que abandonaron las listas de empleo en la provincia de Málaga en el año 2017. Por otro lado, en 2011 la tasa de paro joven se incrementaba un 12% aquí en Málaga, mientras que a día de hoy la tasa de paro joven disminuye un 13% en la provincia. Siendo más de 51.000 los jóvenes inscritos en el programa de garantía juvenil en la provincia y que se han podido beneficiar de estas políticas. Con respecto a esto, tenemos una mala noticia y algo que voy a denunciar hoy aquí, que el Gobierno de Mariano Rajoy, el 28 de septiembre, firmó un pacto con los sindicatos y la patronal para llevar a cabo un proyecto, un nuevo plan de choque contra el desempleo juvenil, con medidas como un bono de complemento salarial de 430 euros a sumar al salario mínimo para los contratos de jóvenes de formación, con lo cual los jóvenes estarían contratados cobrando 1.100 euros al mes, también una bonificación de 3.000 euros anuales para los empresarios que contraten jóvenes con contratos de formación, también la equiparación del contrato de prácticas con el de formación en materia de cotización y, por último, también la redacción del estatuto de las prácticas no laborales para dotarlas de mayor calidad. Todas estas medidas están incluidas, como he dicho, en un plan de choque acordado con sindicatos y patronal, pero, sin embargo, este plan de choque está ahora mismo parado porque el PSOE a nivel nacional está votando en contra. Una vez más, el Gobierno de Mariano Rajoy ha mostrado voluntad política, ha mostrado presupuesto y ha puesto el dinero sobre la mesa, son 500 millones los que costaría este plan, pero, de nuevo, por culpa del PSOE este plan está parado. Por lo tanto, desde aquí pedimos al PSOE que recapacite, que piensen los jóvenes, tanto españoles como andaluces, malagueños y también de Marbella, y que pongan y tengan disposición para que este plan se pueda llevar a cabo. ¡Gracias!